¿Tiene la mano? Pues sí quiero. Miguel, ¿puedes repartir el libro de oraciones que quieras hacer alguna? ¿Este es el sitio, Steve? ¿O me puedo mover un poco? ¿Vosotros habéis venido alguna vez? Es que como yo no vengo los martes... Ale, es la primera vez. ¿Conocéis algo de budismo o de meditación? Sí. Dejamos abierto el libro en la página 34. Y si os parece, empezamos estando unos momentos en silencio. En primer lugar, olvidaros del libro durante un ratito. Gracias. 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 Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad, que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Intentamos generar una motivación positiva para el encuentro de esta tarde, de esta noche. que podamos generar un buen corazón, una mente compasiva y que podamos de esta forma ayudar a suavizar, a eliminar el sufrimiento de los seres. Ok. Pues buenas tardes. Lo primero. Algunos de vosotros ya estuvisteis en el ciclo de que iniciamos estos consejos para la vida y para la muerte. Y ahora disponemos de otros tres martes, creo que va a ser en total, para completar algunos puntos que no pudimos hacer la otra vez. De los que estáis... ¿Tú vienes otras veces por aquí o es...? Ah, vale, vale, vale. ¿Y tú? ¿Has venido alguna vez? Ah, fantástico. O sea, que estas familias están con... Bien. Muy bien. Entonces, quería en principio refrescar un poco lo que estuvimos tratando por encima los martes del ciclo pasado. Y en principio también la otra vez os recomendé dos o tres textos que realmente vais a encontrar, son específicos para familiarizarse con cómo prepararnos para la muerte y cómo aprovechar esta vida. Y los... Hoy he extraído solamente dos. Uno es este, el de la mazoparrinpoche, que se llama Miedo Saludable. Y este otro es de Consejos Esenciales para el Momento de la Muerte. Hay algunas cosas que las vamos a encontrar repetidas, ¿no? Ya el tema, el título pues es sugerente, ¿no? Miedo Saludable. Normalmente nos parece que el miedo no es saludable, que es algo insano y enseguida lo queremos como apartar de nuestras vidas. Pero realmente el que se utilice esto de un miedo saludable en relación al hecho que todos tenemos que experimentar, que es dejar esta vida, tiene un sentido, porque claro que cuando... Por ejemplo, si sabemos que corremos un peligro, sí o no, pues lógicamente el propio miedo del peligro que vamos a enfrentar es el que nos hace ponernos en marcha para evitar ese peligro. Y en relación a esto, ahora recientemente leí unas notas, unas reflexiones de la mazoparrinpoche. La mazoparrinpoche es el maestro espiritual, el guía espiritual de este centro y muchos otros centros en el mundo. Y en una de... y una de las personas que viaja con él hablaba de... estaban en... creo que era en Taiwán o en algún sitio de estos, en una especie de centro comercial, pues comiendo algo, ¿no? Tomando algo. Entonces, estaban pues a punto de tomar la comida y demás, todos con mucho hambre, la mazopa no parecía tan interesado en la comida, ¿no? Y estaba así simplemente mirando a la gente. Y de repente, dice, dice, qué pena. Dice, todos están dando vueltas, dando vueltas de una tienda a otra, de un sitio a otro, creyendo que... creyendo que todo lo que están viendo, todo lo que están experimentando es como 100% real, como muy consistente. Dice, y todos inconscientes de las vidas futuras, inconscientes de lo que les espera tras esta vida. Y dice, guau, qué afortunados somos nosotros habiendo encontrado el Dharma o habiendo encontrado las enseñanzas espirituales. Entonces, y en ese sentido es de lo que se habla, de ese miedo saludable. Por supuesto que cuando hablamos de vidas futuras o vidas pasadas no es algo que podamos esperar que alguien nos convenza del tema o que se pueda probar con los métodos empíricos, como utilizamos para cosas físicas. Pero sí que el conocer o poder intuir o poder tener un cierto conocimiento de qué sucede tras la muerte puede ayudarnos a tener un mayor sentido para saber qué hacer con esta vida y darle un sentido a esta vida. Y en ese sentido, por lo del miedo saludable, tiene su razón de ser. En el budismo, por poco que conozcáis, sí que sabéis que se habla de vidas pasadas y de vidas futuras y se habla de diferentes reinos de existencia. Y sin entrar así en muchos detalles, pero básicamente uno de los puntos claves que vamos a encontrar en el budismo es que todo lo que experimentamos somos responsables de lo que acude a nuestra vida, de lo que se presenta en nuestra vida. Y dependiendo de que estemos más familiarizados con mentes saludables o con mentes negativas, pues va a atraer un tipo de experiencias u otras. Y hasta cierto punto esto lo podemos comprender, es lo que llamamos en el budismo sobre el karma, de que toda acción, toda palabra, todo pensamiento deja una huella en nuestra mente, es como una semilla, y esto va a atraer, va a florecer, se van a dar unas condiciones y vamos a experimentar de acuerdo a aquello con lo que estamos más familiarizados. Hasta cierto punto podemos darnos cuenta de que si, por ejemplo, somos personas tendentes a ver lo negativo, a ver los fallos de todo, o tendentes al enfado, pues cada vez necesitamos menos datos de fuera para enfadarnos, sí o no, porque hemos adiestrado nuestra mente en ver defectos, ¿no? Entonces, pues resulta más fácil ver defectos y aunque estés en un pleno, en una situación idílica, vas a fijarte no en lo que funciona, sino en lo que no funciona, ¿ok? Y estamos de esa forma creando realmente el mundo de experiencia en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, la mente juega un papel primordial en lo que quiera que estemos experimentando en la vida, ¿ok? Y también podemos darnos cuenta de, bueno, con qué estamos más familiarizados, si con mentes positivas, con mentes virtuosas o con mentes no tan virtuosas, menos saludables. Todos también podemos darnos cuenta de que, en fin, para enfadarnos no hace falta demasiadas cosas, no tenemos que hacer, no es algo que nos propongamos, nadie se propone, hoy me voy a enfadar, ¿no? Sale así fácilmente, tan pronto se dan ciertas condiciones, surge la mente del enfado. Sí que tenemos que hacer esfuerzo para mantener la mente serena, ¿no? Cuando las circunstancias son difíciles o cuando las cosas salen como no nos gustan. Sí que tenemos que hacer esfuerzo para tener una actitud como bondadosa, compasiva, comprometida. No sé, es mucho más fácil ser egoístas. ¿Es verdad o no? Esto es así, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Porque hemos alimentado más determinadas actitudes mentales, determinadas tendencias, más que otras, ¿no? Aquí venimos para intentar transformar, primero reconocer nuestros hábitos o tendencias negativas, reconocerlas y ver qué hacemos con ellas, cómo podemos trabajarlas, cómo podemos quitarles la fuerza a nuestras mentes negativas y cómo poder cultivar aspectos saludables, aspectos que traen armonía, que traen felicidad, que traen bienestar, ¿ok? Entonces, obviamente, estamos más familiarizados con aspectos no tan positivos y las cualidades o aspectos positivos requieren más esfuerzo. Entonces, es decir, que en cierta forma, si no hacemos nada para adiestrar nuestra mente, pues lo que se perpetúa, por así decirlo, es ciertos patrones que nos empujan, por así decirlo, hacia el sufrimiento, hacia la insatisfacción y hacia la infelicidad. Si eso sucede incluso en esta vida humana, pues obviamente cuando dejemos este cuerpo, pues la mente, la continuidad de la mente va a seguir teniendo un tipo de experiencia similar a aquello que esté más predominante. Y desde ese punto de vista, pues si logramos aprovechar esta vida presente para liberarnos de la fuerza de las cosas que causan dolor, básicamente, ¿no? Liberarnos de todos esos hábitos que nos limitan y que nos oprimen y que causan dolor, por tanto, para nosotros como para los demás, ¿ok? Y algo que nos va a ayudar a realmente tomar conciencia y aprovechar esta vida es darnos cuenta de lo efímera que es esta vida, ¿ok? Y este era uno de los puntos que trabajamos bastante en el ciclo anterior, el darnos cuenta, por un lado, de la necesidad de realmente prepararnos para lo único que sabemos que definitivamente va a suceder, que es el hecho que vamos a tener que dejar esta vida, y esto tiene grandes beneficios. A veces, algunas personas pueden pensar que quizás los budistas se habla mucho del sufrimiento, se habla mucho de la muerte, que parece que seamos un poco morbosos, ¿no? Pero realmente el propósito de tomar conciencia del sufrimiento, de tomar conciencia de la impermanencia, de tomar conciencia del hecho inevitable de que efectivamente vamos a dejar este cuerpo, es precisamente para poder erradicar el sufrimiento y para poder prepararnos realmente para ese momento, tomando, dando sentido a lo que verdaderamente tiene sentido, dando la importancia, aprovechando lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? A veces se pone un ejemplo como la del mendigo que, por ejemplo, está en un solar, ¿no?, abandonado, pero que a lo mejor está enterrado ahí, pues un tesoro, ¿no? Pero si no reconoce, no encuentra ese tesoro, pues va a seguir mendigando toda su vida, ¿no? Pues nosotros con nuestra vida a veces no nos damos cuenta del gran tesoro que supone lo que ya tenemos. Daros cuenta que siempre estamos fijándonos más, viendo más en negativo que en positivo, ¿no? Siempre estamos pendientes de lo que no funciona, de lo que nos falta, de comparándonos con los demás. Siempre parece que tiene que haber algo para que las cosas fueran mejor. Che, compárate, sinceramente, si nos damos cuenta de cómo estamos y te das cuenta de cómo está la gran mayoría de los seres, por difícil que estén ahora las cosas, que están difíciles, ahora están difíciles para muchísima gente, ¿sí o no? Pero aún así, en comparación con lo que están viviendo la gran mayoría de seres humanos, ya no hablemos de animales o de otros seres, realmente tenemos unas condiciones muchísimo mejores que las que tienen, que ya las quisieran para sí muchos otros, ¿sí o no? Entonces, el tomar conciencia de lo efímero de esta vida nos ayuda a dar más sentido a lo que ya tenemos, ¿no? Como creo que en alguna de las clases mencionaba, ¿no? Si, por ejemplo, realmente te vas a hacer un chequeo médico, ¿no? Pues estamos más o menos bien, quizás una pequeña molestia en alguna zona, pero no demasiado, te vas a hacer un chequeo y de repente descubren que te dicen, pues mire, tiene que entrar a quirófano, pero ya, ¿no? Te descubren que tienes una enfermedad, algo serio, enseguida como que tu vida, tu sensación ante la vida cambia radicalmente, ¿no? Y simplemente por el mero hecho de decir, ostras, que la cosa va en serio, que esto puede derivar, pues eso, en que me vaya rápidamente, de repente, tu vida cobra otro sentido, ¿sí o no? Entonces, nos ayuda el ser conscientes del hecho de que nos tenemos que ir a darnos cuenta de lo que es importante en la vida. Realmente pensemos, ¿no? Si eso lo tuviéramos presente continuamente, íbamos a dar tanta importancia a tantas historias que nos quitan la energía y que además nos hacen sentirnos mal, ¿no? Pensar todos esos mosqueos que tenemos, toda esa energía que se nos va buscando las cosas que nos atraen, ¿no? O haciéndote tu pequeño islote de felicidad, protegiéndote, ¿no? Cuando en realidad son cosas muy efímeras y que tampoco te dan tanto, ¿no? Entonces, tanto más conscientes somos del hecho de que, bueno, de que no sabemos el tiempo que nos queda y que realmente nos tenemos que ir, nos va a ayudar a saber ubicar, a saber ubicar las cosas que son importantes, que son a las que vale la pena dedicar nuestra energía, ¿ok? Porque la vida es algo que no, nuestro tiempo es algo que no se repone, ¿eh? Va continuamente disminuyendo y eso no hay forma de reponerlo, ¿ok? Entonces, estuvimos hablando de eso, también, obviamente, si cuanto más conscientes seamos del hecho de que nos tenemos que ir, pues menos sorpresa va a ser cuando eso se presente, ¿no? Daros cuenta de que todos sabemos racionalmente que efectivamente todo lo que nace muere, ¿no? Y cuando teníamos 18 años o 20 años, parecía que tener 50 ya era el acabose, ya dices, bueno, aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya estabas casi en la tumba, ¿no? Y parecía que la muerte estaba algo más distante, pero llegas a los 50 y te sigue pareciendo igual de lejana, cuando ya has recorrido todo un trecho, ¿no? Pero, sin embargo, la sensación de cercanía o de distancia respecto al hecho de que te vas a ir no se ha acortado, es como constante, ¿no? Sigues teniendo la misma sensación de que decís, bueno, esto es algo que sucederá en el futuro, ¿no? Aunque el futuro cada vez está más próximo, ¿verdad? Entonces, tanto más conscientes seamos de que nos tenemos que ir, pues, bueno, podremos saber afrontarlo mejor cuando llegue sin que perturbe tanto nuestra mente, ¿ok? Porque eso es muy importante, que cuando nos tengamos que ir realmente que nuestra mente no esté muy perturbada. Eso va a marcar, pues, bueno, el que tengamos un cierto, una cierta serenidad durante el proceso de la muerte y que nuestra mente tenga una cierta energía serena, apacible, positiva. Y eso va a marcar un poco como aquel que dice el rumbo de lo que quiera que vayamos a encontrar, ¿vale? O de lo que se active. Entonces, estuvimos hablando de esto. También estuvimos hablando de la importancia de familiarizarnos con el hecho de la impermanencia, de que las cosas cambian, que es un hecho, pero, sin embargo, nosotros, pues, nos relacionamos con las personas, con nosotros mismos, con nuestros objetos, como si todo fuera permanente. Vamos de espaldas a la realidad y, lógicamente, la realidad no coopera. La realidad va en otra dirección y, por lo tanto, nos frustramos y vamos a encontrar, pues, la insatisfacción de que las cosas no son como nosotros queremos, ¿no? Porque nos guste o no nos guste, las relaciones son efímeras, nuestra salud es efímera, nuestra energía, nuestra apariencia, por supuesto, va cambiando y todo lo que poseemos. Entonces, cuanto más conscientes seamos y más podamos fluir más de acuerdo a cómo son las cosas, esa naturaleza efímera, no nos costará tanto soltar, no nos aferraremos tanto a las cosas, ¿no? Porque ese aferramiento en sí es lo que duele, es lo que nos trae problemas, ¿ok? Estuvimos también hablando de cómo meditar propiamente en el hecho de que vamos a morir, ¿os acordáis? Estuvimos hablando de la meditación de los nueve puntos, ¿no? El hecho de que la muerte es, los tres puntos esenciales, de que la muerte es definitiva. No ha habido nadie que no haya pasado por ese momento. De que no solamente es definitiva, sino que es, no sabemos cuándo va a llegar, porque sí, sabemos que vamos a morir, pero parece que va a ser mucho después. Y realmente no tenemos garantía, como dicen las enseñanzas o el Buda, no sabemos que va a llegar antes, si mañana o la próxima vida, ¿no? No tenemos ninguna garantía de que mañana vayamos a seguir estando en este mundo, ¿ok? Y luego el tercer aspecto de esta meditación es el hecho de comprender que en el momento de la muerte no nos van a ayudar ni nuestras posesiones, no nos van a acompañar, no nos van a acompañar nuestros amigos, nuestros familiares, y no nos va a acompañar ni siquiera nuestro cuerpo. Lo único que, las únicas provisiones con las que contamos en ese momento es aquello con lo que hayamos familiarizado en nuestra mente. Si nuestra mente está familiarizada con ciertos hábitos virtuosos positivos, pues esas son las herramientas que tendremos para sobrellevar esos momentos. Pero si nuestra mente está fuera de control, está familiarizada con la aversión, con el apego, con los celos, con la envidia, etc., pues entonces nuestra mente va a estar muy agitada en el momento de la muerte y eso no son provisiones que nos vayan a ayudar para esas experiencias. Y luego también estuvimos hablando, en cuanto a cómo sacar mayor partido a esta vida y cómo prepararnos para la muerte, hablé de lo que llamábamos las cinco fuerzas o los cinco poderes, ¿os acordáis? Tanto para familiarizarnos durante la muerte, tanto para familiarizarnos durante la vida como durante la muerte. Quería leer aquí algunos de estos poderes para recordarlo. ¿Está aquí? No, está aquí. Entonces la mazopa nos dice, por un lado, en realidad cuando hablamos de estas cinco fuerzas o cinco poderes, aunque tienen diferentes nombres y hay diferentes aspectos, pero básicamente se trata de familiarizar nuestra mente con la compasión, básicamente, y familiarizar nuestra mente con esa actitud compasiva y con el desapego también y purificar nuestra mente. Pero todo va a ir rondando en torno, especialmente a trabajar con la actitud egocéntrica, no dejarnos arrastrar por esa mente egocéntrica y cultivar una mente compasiva, porque eso es lo que realmente las mejores provisiones, las mejores herramientas, que la mejor preparación que podemos tener es esa mente compasiva. Es como el principal escudo protector frente al sufrimiento, frente a la adversidad, frente a los problemas. Una mente compasiva protege. Entonces, los cinco poderes, la mazopa aquí nos dice, por un lado estaría lo que se llama el poder de la semilla blanca, que ahora diré un poco de qué es, por otro lado, el poder de la intención, el poder de la… a ver, ¿cuántos llevamos? El poder de la intención, el poder de culpar al ego, le llama, a veces pueden tener diferentes nombres, y el poder de la oración y el poder del adiestramiento, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando del poder de la semilla blanca, la mazopa nos dice, es el poder que proviene de desprenderse de todos tus apegos, que puedas llegar a morir sin ningún tipo de resentimiento ni preocupación por el futuro. Fundamentalmente es una práctica de generosidad, de darlo todo, con ese espíritu de amor compasivo hacia los seres. Desprenderte de todo para que tu mente se vea libre, poder hacer las diferentes prácticas y meditaciones en el momento de la muerte. Es una práctica fundamental de compasión. Si tu mente está entrenada en la compasión, en la bovichita, no hay duda de que esa persona tendrá paz y felicidad en la propia vida, y también traerá paz y felicidad a su familia, a los vecinos, al país en el que vive, etc. Este poder de la semilla blanca trae increíbles beneficios, ¿ok? En los diferentes textos, a veces vais a ver que los nombres son un poquito diferentes, y que a lo mejor la explicación que se da en relación a cada uno de ellos puede variar algo. Pero básicamente aquí, tal como lo expone la mazopa Rinpoche, nos está diciendo, por un lado, es el familiarizarte con esa mente de la bovichita, o cuando hablamos de la bovichita, que a lo mejor para algunos es un término nuevo, la bovichita es la mente, siempre que oigáis bovichita tenéis que relacionarlo con una mente increíblemente comprometida, con ayudar a los seres a que nos sufran. O sea, siempre que oigamos bovichita hay que asociarlo con compasión, pero no una compasión pasiva, que de hecho eso no sería una compasión genuina, sino realmente una compasión activa que busca activamente, no solamente cómo no dañar a los demás, sino cómo beneficiarlos. Y eso conlleva, pues obviamente, el que uno se adiestre, el que uno cultive, podamos erradicar de nosotros todos los aspectos nocivos, perjudiciales, que nos hacen dañar a otros, y el cultivar en nosotros las cualidades de la bondad, la compasión, la sabiduría, la capacidad de ayudar a otros. Entonces, la bovichita tiene que ver con eso, con un compromiso activo en que los seres dejen de sufrir. Entonces, este poder de la semilla blanca nos está hablando de familiarizarlos, que se arraigue esa aspiración, ese deseo, y, como dice la mazopa, el aprender a soltar, aprender a soltar, porque daros cuenta que en el momento de la muerte tenemos que soltar todo. Y si hoy por hoy nos cuesta soltar hasta una camiseta vieja, no, sí o no, yo hablo por mí, hasta las camisetas más viejas te cuesta sacarlas del armario, pues imagínate, y encima que te molestan, porque mira que molestan, pues bueno, pues si nos cuesta soltar eso, pues que no nos va a costar en el momento de la muerte que tenemos que soltar todo, ¿no? Hoy o por hoy, daros cuenta que nos cuestan, los pequeños cambios nos cuestan muchísimo, ¿no? Estamos acostumbrados a las rutinas, y entonces cualquier pequeño cambio ya como que nos... Incluso aunque la hora de la comida, si estamos acostumbrados, y no quiero mirar a nadie, si estamos acostumbrados a comer a las dos, y nuestro estómago ya tiene el reloj de las dos, a las dos, si a las dos no está puesta la mesa ya con la comida, y a las dos y cuarto ya estás como nervioso, como descentrado o desmayado, ¿sí o no? Porque nos hemos acostumbrados a ciertas rutinas, bueno, pues es que en el momento de la muerte, pues todas esas rutinas se van a pique, todo tienes que soltarlo, por eso tanto más nos familiaricemos en vida a soltar, a no aferrarnos, podremos pasar con mucha mayor ligereza, ¿sí o no? Y afrontar los cambios, que eso es muy importante. Luego, el otro poder que se habla es el de la intención, y aquí dice, se refiere al cultivo del pensamiento o aspiración de que desde este preciso momento y hasta lograr la iluminación o el máximo, el desarrollo pleno de nuestro potencial, o la plenitud, prometemos o nos determinamos a no dejarnos arrastrar por el pensamiento egocéntrico y nos determinamos a no separarnos de una mente compasiva. Imaginaros si realmente cuando, por lo menos cuando salgamos de casa, si lo logramos incluso, nada más oímos el despertador y estamos un poquito despejados, todavía mejor, no pensar en esos momentos como refrescar y traer a la mente que hoy realmente no me domine la actitud egocéntrica, que hoy verdaderamente pueda pensar en los demás, pueda estar atento a lo que los demás, cómo puedo ayudar a otros, o por lo menos si no puedo ayudarles, por lo menos cómo no puedo amargarles la vida, cómo puedo no dañarles. Entonces, cuando nos levantamos o cuando salgamos de casa, que podamos refrescar, pues podéis poner una nota en la puerta, es decir, no es verdad, hay que tener pequeñas ayudas, el no dejarnos, que ojalá no nos dejemos arrastrar por la actitud egocéntrica, porque sinceramente, si queremos dejar de sufrir, eso es vital. Como dice José Santiago Dalai Lama y lo habréis escuchado todos muchas veces, ya que somos egoístas, y el egoísta lo que quiere es la propia felicidad, que seamos egoístas inteligentes, y eso qué quiere decir, que no podemos dejar fuera a los demás, porque el bienestar que nosotros recibimos nos viene también gracias a otros, si solo pensamos en nosotros, el sufrimiento está servido, tantas veces como estemos solamente centrados en nosotros, cómo nos antepongamos, cómo antepongamos nuestro beneficio o nuestro bienestar al de otros, inmediatamente eso va a traer roces, va a traer, es una mente enfermiza, la mente que piensa única y exclusivamente en la propia bienestar, es una mente enfermiza, es una mente que trae sufrimiento, o como dice en el Lama Chopa, viene a decir algo así que la mente que piensa solo en uno mismo o en el propio bienestar, esa es la puerta a todo sufrimiento, porque a partir de esa mente ya el menú está servido, es decir, esa es la mente que está detrás de que hables de forma ofensiva a otras, esa es la mente que está detrás de que abuses de los demás, o que te aproveches de ellos, esa es la mente que trae conflicto, entonces imaginaros que maravilloso si realmente le pudiéramos dedicar unos momentos por la mañana, no hace falta sentarse para meditar, simplemente recordar que no me deje, que ojalá, o cuando bajas por el ascensor o por las escaleras, que no me deje llevar por la actitud egocéntrica, y que a lo largo del día pueda no separarme de esa actitud que desea, si no sabéis lo que es la bodichita del buen corazón, todos apreciamos, si tenéis algún compañero de trabajo más amable que otros, es verdad que es una persona con la que es grato estar, mientras que las personas más egocéntricas son las que quieres tener más lejos en la oficina, ¿es verdad o no? Entonces, pues bueno, si uno mismo, si logramos ser nosotros esa persona de buen corazón, pues vas a estar a gusto, vas a estar a gusto, porque el buen corazón es mucho más gozoso que tener una mente egoísta, ¿sí o no? Entonces, este segundo poder, la intención, es el tener como una determinación activa de querer, de estar en guardia, un esfuerzo, llevar una atención a no dejarte llevar por la actitud egocéntrica, y a no separarte de esa mente, de ese corazón bondadoso, de esa mente que realmente es sensible hacia los demás y se preocupa por los demás, ¿ok? Y esta realmente sería, creo que es la mejor preparación. Si tuviéramos que resumir, supongo que todos los consejos que se dan para el momento de la muerte, creo que este es el más, lo que resume todo. Si tenemos que centrarnos en algo, centrarse en eso, no dejarnos llevar por la actitud egocéntrica y no separarnos del buen corazón, porque si eso está presente, pues todo lo demás viene fácil, ¿ok? Entonces, el otro poder, que todos van un poco en esta línea, dice, el tercer poder es el de culpar al ego. Y dice, puede considerarse también, es similar al anterior en cuanto a que es esa determinación de, esa determinación de no dejarse arrastrar por la actitud egocéntrica y todas las manifestaciones de esa actitud egocéntrica, los pensamientos egoístas que surjan. Es importante reconocer al ego, el pensamiento egocéntrico, es importante darnos cuenta de que eso es el origen de todo sufrimiento, de todo el daño en este mundo. Cada pensamiento egoísta es como un trozo de carbón ardiendo o una llama de fuego. Y como decía el maestro Santideva, dice, mientras no apagues el fuego, la llama no se detiene. Del mismo modo, mientras no te desprendas de la actitud egocéntrica, no te liberarás del sufrimiento. Entonces, básicamente es eso, el estar muy atento a que realmente la actitud egocéntrica no aparezca. No sea, o más que aparezca, más que aparecer va a aparecer, porque ya estamos programados por nuestra propia actitud egocéntrica, la hemos cultivado. Entonces, claro, ¡Gracias!